Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa a última hora. La ONU calcula que aproximadamente 4 de cada 5 habitantes de la franja de Gaza han tenido que huir de sus hogares debido al conflicto. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estima en su último informe que hay unos 1,8 millones de desplazados internos de los 2,2 millones que viven en la franja de Gaza. No obstante, la ONU afirma que obtener un recuento exacto es todo un reto, ya que es difícil hacer un seguimiento de los que han huido y contabilizar a los que regresaron a sus hogares durante el alto el fuego temporal. El jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí confirmó este domingo que sus fuerzas están expandiendo sus operaciones hacia el sur de Gaza, zona donde hasta ahora no habían interrumpido las tropas terrestres. Después de estas últimas horas se ordenará la evacuación de varios barrios de la ciudad sureña, desde donde muchos Gatasis se desplazan ahora para ir a la urbe de Rafag. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, lo invito a dejar un comentario en este video. Para nosotros es muy importante su argumento frente a esta información. Estaremos al tanto, estaremos pendientes de lo que dejen en la caja de comentarios. Lo invitamos también a que se quede hasta el final de este video porque tenemos información para todos ustedes. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hablando de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, en esta extensión del acuerdo por séptimo día, la pausa humanitaria, los primeros seis días ha resultado en la liberación de más de 100 rehenes y ha habido un repunte significativo en la asistencia humanitaria, 700 camiones en la última semana. Reconocemos que hay que hacer más, se necesita más, pero no debemos desestimar el increíble trabajo que se ha hecho para llevar más agua, alimentos e incluso combustible a la gente de Gaza en la última semana. Seguiremos trabajando con Israel y con Qatar, obviamente con Egipto, para apoyar y extender esta pausa hasta donde sea posible para obtener la liberación de todos los rehenes en poder de jamás. Sé que una de las preguntas es cuál es la posibilidad de una extensión. No se los puedo decir. Solo les puedo decir que estamos trabajando en esto hora tras hora, tratando de que el séptimo día nos lleve a un octavo o un noveno. Todo lo que les puedo decir es que estamos satisfechos de haber llegado este séptimo día. Las fuerzas de defensa de Israel indicaron que dos rehenes lograron salir. No sabemos si habrá más. Esperamos que haya más. Estamos trabajando en esto hora a hora. Y creo que todos hemos visto las terribles noticias llegadas de Jerusalén. Un tiroteo que costó la vida de por lo menos tres personas. Jamás se ha atribuido el ataque y por supuesto lo condenamos. Un ejemplo más de la clase de amenaza bajo la que vive Israel y el pueblo de Israel frente a Hamas. Nuestros pensamientos y plegarias están con las familias y las personas afectadas. En cuanto a Rusia y Ucrania, Rusia trató de destruir la infraestructura crítica de Ucrania el invierno pasado y privar al pueblo ucraniano de calefacción y electricidad en la época más fría del año. Rusia trató de fracturar la voluntad del pueblo ucraniano sin éxito. Nos adentramos a otro invierno y anticipamos que Rusia va a volver a esta táctica cruel tratando de lanzar una campaña para destruir infraestructura crítica de Ucrania. En los últimos días hemos visto algunos ataques aéreos ejecutados por Rusia que parecen ir en contra de los sistemas defensivos que han establecido los ucranianos para proteger su infraestructura energética. Y en el fin de semana lanzaron un ataque con drones en Kiev. Esto lo vemos como un adelanto de lo que está por venir. Hemos estado trabajando con nuestros socios ucranianos sobre este tema. Este fue un importante tema de discusión cuando el presidente Zelensky estuvo en la Casa Blanca en septiembre. El presidente Biden y el asesor de seguridad nacional le han dado instrucciones al gobierno para darle prioridad a estos esfuerzos tal como lo hicimos el año pasado. Nos hemos enfocado en tres áreas fundamentales. Fortalecer las capacidades de defensa antiaérea de Ucrania para poder llevar los drones dirigidos contra Ucrania, los drones iraníes, reforzando los sistemas de defensa antiaérea en áreas cruciales. Segundo, hemos estado ayudando a Ucrania a fortalecer su infraestructura de energía. Les hemos brindado recursos sustanciales de defensa para proteger infraestructura crítica y nuestros expertos en el departamento de defensa y el departamento de energía y la agencia para el desarrollo internacional han estado dándole recomendaciones a las autoridades ucranianas sobre cómo usar estos recursos de la manera más efectiva. También estamos proporcionando generadores y otros equipos para que la gente no se quede sin energía o electricidad si los ataques de Rusia tienen éxito. Estamos trabajando con nuestros aliados y con nuestros socios. El presidente ha encabezado una colección de más de 50 países para darle a Ucrania la asistencia de seguridad que necesita, incluyendo baterías Patriot, sistemas antiaéreos. En el invierno pasado estuvimos trabajando con el sistema de coordinación del G7. En este y otro foro, nuestros aliados y socios le han proporcionado a Ucrania equipos de respaldo, equipos de generación, protección de infraestructura y demás. No es tarea fácil. Tenemos más trabajo que hacer para apoyar a Ucrania y necesitamos que el Congreso apruebe fondos adicionales para seguir dándole a Ucrania los recursos que necesita para proteger equipo y los suministros que necesitan. Ciertamente, Putin tiene la intención de continuar con este conflicto y de llevarlo directamente al pueblo ucraniano en los meses más fríos del año. Nosotros debemos hacer más para que Ucrania esté en la mejor posición para defenderse y proteger su infraestructura crítica durante el invierno. Y un punto más en cuanto al crédito adicional. Esto es importante. Estas cifras no salen del vacío. Necesitamos estos fondos cuanto antes. Nuevamente, como he dicho muchas veces, se nos está acabando el tiempo. Tenemos que actuar antes que la situación se haga realmente difícil para seguir apoyando a Ucrania. Rápidamente, en cuanto a Angola, el presidente Biden está recibiendo al presidente Lorenco esta tarde. Está ansioso por esta reunión. La relación con Angola ha tenido múltiples encuentros en el ámbito marítimo. Este ha sido un año histórico en la relación bilateral y hay múltiples temas que se tienen que abordar con el presidente de Angola sobre esta materia, no sólo en el ámbito de seguridad, sino también en lo económico y lo diplomático. Esta es una voz creciente en el mundo y estamos especialmente agradecidos de Angola por su actuación en cuanto al conflicto en Ucrania. Angola y Estados Unidos están ampliando la cooperación económica a una velocidad sin precedentes e incrementando programas presidenciales para el desarrollo de infraestructura global para conectar a Angola con los mercados globales. Tendremos una sinopsis en la reunión cuando concluya. Les agradezco su paciencia. Le han pedido a Israel que sea más cuidadoso en su actuación militar en Gaza, pero Israel ha prometido reanudar la ofensiva con toda energía. ¿Qué le ha dicho el presidente específicamente a Netanyahu? ¿Qué es lo que aspira al presidente? ¿Qué es lo que quiere Israel? Seguimos pensando que Israel tiene el derecho y la responsabilidad de ir en pos de jamás. Ellos han hablado de su campaña militar y han dicho claramente que cuando concluyan estas pausas van a reanudar operaciones. Ellos nosotros podemos brindarles nuestras perspectivas y opiniones, pero ninguna nación tiene por qué pasar por lo que sufrió Israel el 7 de octubre. Yo no voy a hablar de sus operaciones militares ni voy a hablar de conversaciones privadas entre el presidente y el primer ministro, pero él ha sido muy claro en sus conversaciones sobre el apoyo de Estados Unidos. Vean lo que ocurrió hoy en Jerusalén. Si alguien se pregunta si acaso jamás sigue teniendo intenciones asesinas, vea lo que ocurrió hoy. Una mujer fue puesta en libertad. ¿Qué sabemos de la condición de las mujeres en reines? Ojalá tuviera una buena respuesta que darles, pero no es así. En cuanto a los estadounidenses cuyos paraderos conocemos, pensamos que hay otra mujer en estas condiciones que fue tomada en reines. Así que esperamos ver, esperábamos que salieran estas dos mujeres y la pequeña Abigail. Estamos agradecidos de haber podido lograr la libertad de seis estadounidenses, pero no tengo más información sobre esta persona, dónde puede estar o sus condiciones. No lo sé. Puede ser que jamás no sabe dónde están todos los rehenes. No le puedo decir con certeza qué es lo que jamás sabe o no sabe. Ellos lanzaron estos ataques el 7 de octubre con dos propósitos para matar y para tomar rehenes y lo hicieron. Pensamos que hay otros grupos aparte de jamás que pueden tener personas en rehenes, pero eso no quiere decir que jamás no sepa de esta situación. A medida que este proceso avanza, jamás tiene que ayudar a garantizar la seguridad de los rehenes, pero no puedo hablarle con certeza respecto a qué es lo que jamás sabe o no sabe. Un funcionario decía ayer que había un esfuerzo para alentar a los israelíes en sus operaciones en Gaza para que se aseguraran que los civiles supieran dónde pueden tener refugio. Les preocupa que esto le dé información a jamás para reposicionar sus fuerzas. un par de puntos aquí. Ciertamente yo no voy a hablar de los planes o estrategias de los militares israelíes. Ellos tienen el derecho a buscar seguridad operacional sobre qué van a hacer, cómo y cuándo. Obviamente no queremos decir nada desde aquí o públicamente que pueda comprometer sus operaciones. Segundo, hemos sido consistentes y muy claros con nuestros contrapartes de Israel que no apoyamos acciones en el sur a menos que se tome en cuenta la protección de vidas civiles en el sur de Gaza. Es en el entendido que hay muchos más civiles inocentes en Gaza de los que había hace unas semanas debido al corredor de seguridad. No me quiero adelantar en materia de operaciones pero lo que estamos instando a que hagan nuestros aliados israelíes es que tomen esto en cuenta para que se tomen en cuenta las salvaguardas necesarias para que no se ponga cientos de miles de civiles en más peligro del que ya están. si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa y activa la campana de la la